Un fuerte abrazo para mi compadre Latín Flores y mi sobrina Lari Cobo, gente del futuro. Ay, si te vas a ir conmigo esta noche, ya yo estoy cansado, tanto aguanta frío. Ay, si te vas a ir conmigo esta noche, ya yo estoy cansado, tanto aguanta frío. La mujer la hizo, Dios fue para el hombre, y no pa' que viva sola sin marío. La mujer la hizo, Dios fue para el hombre, y no pa' que viva sola sin marío. Y pa' la mudanza no busque transporte, que esa hueta la hago yo en el burro mío. Y pa' la mudanza no busque transporte, que esa hueta la hago yo en el burro mío. Licenciado Ramón Cardoso, allá en Carolina. Doctor, nací feliz en Montería. Ahí, en la puerta de tu casa hay un charco, que cuando llega la noche no se ve. Se me reventó la vaca entre pedazos, con el fuerte resbalón que me pegué. Se me reventó la vaca entre pedazos, con el fuerte resbalón que me pegué. Yo hubiera querido caer entre tus brazos, pero recosté la frente en la pared. Honorado Castillo y Lucho Montes, hombres firmes en la radio. Luis Arturo Ruiz, ojo con la camioneta. Y te vas a ir conmigo esta noche, ya yo estoy cansado, es tanto aguanta frío. La mujer la hizo de ojos para el hombre, y no pa' que viva sola sin marío. La mujer la hizo de ojos para el hombre, y no pa' que viva sola sin marío. Y pa' la mudanza no busque transporte, que esa hueca la hago yo en el burro mío. Y pa' la mudanza no busque transporte, que esa hueca la hago yo en el burro mío. Doctor Jesús Humane, amigo de verdad, verdad. Doctor Jesús Humane, amiga de verdad, verdad. Construye al amor. Doctor Jesús Humane, amigo de verdad, verdad. Gracias.